Marcelo Valle está con nosotros del Frente Renovador, estuvo ahí en Mar del Plata en esta jornada que realizó el lunes Alternativa Federal. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y buenas tardes a todos. Y ahí vamos. Ahí se va formando el grupo, el espacio se va consolidando, esta vuelta le tocó a la provincia de Buenos Aires, otra vuelta fue en Tucumán... ¿Qué otros referentes, además de vos, Marcelo, hoy siguen en el Frente Renovador o en algo más amplio que es Alternativa Federal? Mirá, en lo que es Alternativa Federal, que todavía está en formación, la idea nuestra por ahí en Tandil es ir charlando, ir trabajando con todos los sectores por ahí peronistas y no peronistas, que se quieren incluir, y cada uno irá mirando a su vez, como Alternativa Federal tiene varios referentes, irán teniendo yo la misma posibilidad de referenciarse con el mundo, que está Urtubey, Pichetto... Hablando de Urtubey, dijo mi límite es Cristina, sin embargo Sergio Massa no dijo nada. Bueno, Sergio Massa tiene una postura que es un poquito... Bueno, yo me referencio con Sergio Massa, pero no por eso tengo que pensar siempre igual, ¿no? Pero en este punto nosotros no somos antikineristas, como no somos antimacristianistas. Bueno, en algún momento... No, lo que estamos en el acuerdo... Sergio, es muy fuerte. Bueno, él hizo campaña contra Cristina en su momento, y con el Balotage del 2015, él apoyó a Macri en esta oportunidad, yo, por ejemplo, o sea, digo, que uno pertenezca en el nuevo espacio no significa... Sí, pero además nadie te ve en el cuarto oscuro. No sos anti, si no estás de acuerdo. Y la postura de Sergio Massa es construir una nueva alternativa, una nueva mayoría, ahí es donde uno dice, incluye a todos, ahora también es claro, es para ganar el Balotage. O sea, vamos a construir algo que gane. ¿Como usar sus votantes de Cristina? Uno por ahí puede relacionarse, tener puntos en común y hacer algo superador. Pero... ¿Y vos en la personal, tu límite es Cristina o no? No, 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 yo no la votaría. No es que porque es mi límite, yo sinceramente creo que Cristina no fue buena presidenta. Bueno, pero fijate, creo que no va a ocurrir, pero mirá si hay una alianza Massa-Cristina. Sí, creo que no va a ocurrir. No, yo creo lo mismo, pero vos no la votaste. No, no, Cristina no voto, no, 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 pero yo creo que tampoco voto a Massa, ¿no? Yo voto a Massa, porque yo creo que la alternativa es Massa, pero yo voto a Massa. Y tampoco pienso la opción de un Balotage entre Cristina y Macri, porque yo creo que va a ser Sergio Massa. O sea, no puedo trabajar en un espacio con un referente si después digo, no, en el Balotage voto a otro, o sea, es medio loco. Lo que yo te quería decir con respecto a Cristina, yo creo que ella dejó un índice de pobreza importante, una inflación importante, una desocupación importante. Y usted vino a Massa y empeoró todo, porque la verdad empeoró todo. Ahora, eso no significa que tenemos que volver a no menos peor. O sea, entonces por eso vamos a discutir. Y tampoco estoy de acuerdo, a mí me da pena a veces, o sea, yo participo en política porque creo que las cosas se cambian de la política, ¿no? Bueno, mucho participo en esto y ayudo en la industria hípica siempre o en alguna asociación civil, pero creo que hay que participar. Entonces a veces los dirigentes de más peso o de trayectoria dicen cosas que yo no comparto. O sea, vamos con la de Felipe Solano, alguien respete, el mejor comandor para mí, desde que yo tengo memoria que es de la democracia. Vamos con Cristina porque tiene los votos. Bueno, a ver, uno tiene que ir con alguien que tiene un proyecto. Uno tiene que ir con alguien que tiene algo superador. La política es un poco de eso. Bueno, nosotros en nuestro espacio, que venimos siempre, que somos un espacio chico, que en Tandil siempre nos ha costado ir mostrándonos, y que invitamos a participar gente independiente. Y hablando, ya que vos hablaste también, a ver, que venís a lo local, ¿cómo armarías lo local? Yo tengo con lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros lentamente, despacio, lo que estamos juntando es un grupo de personas, no necesariamente de la política. Sí, se habla después con otros compañeros de la política, como son gastronómicos, yo me he juntado con Walter Fernández, me he juntado con Germán Ruiz y con otros tantos que nos vamos a ir juntando para charlar cómo se ve todo. Ahora, lo importante es armar proyectos para demostrarlo de la ciudad. Nosotros, de nuestro espacio, por ejemplo, así como lo vamos armando, la semana que viene nos vamos a ir, o la otra semana, más tarde nos vamos a ir a Las Flores y nos vamos a juntar con el Ente de Monte, con los concejales de Las Flores, con los referentes de Rauch y Tandil, porque vamos a volver a insistir con el tren. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es proyecto y ideas. Cuando sea la primera sección ordinaria en el Consejo Liberante, vamos a pedir la banca 21, y una de las mujeres del espacio nuestro va a presentar un proyecto de ordenanza sobre género que está vinculada a la ley Micaela que se aprobó hace poco en el Diputados. Cuando empiecen las clases, va a venir un referente a hablar de ediciones y vamos a invitar a todos los chicos, a todos los estudiantes. O sea, nosotros creemos en eso, creemos en el proyecto. Marcelo, hoy hablábamos recién con Día de Cisneros de Las PASO. ¿Vos cómo ves Las PASO y cómo ves el espacio de esta alternativa federal en Las PASO? Porque se lo nombra Maza, pero también hay otros nombres que andan dando vuelta y hay varios que quieren ser el candidato. Exactamente. Por eso yo decía hoy que alternativa federal, por ahí estamos hablando con muchos compañeros, pero por ahí alguno se va a identificar con Ortubey y va a trabajar para Ortubey, y otro para Pichetto, y bueno, está siempre ahí lo de La Baña, ¿no? La Baña que va... La Baña no quiere... La Baña no quiere lo que yo creo, lo que me traje como sensación de los de Mar del Plata. Él mandó un video... La Baña está en este espacio, pero la verdad que La Baña sigue siendo el jefe de los grupos económicos de Maza. La verdad, el contacto sigue trabajando con Sergio Maza. Entonces, en realidad, si se llega a tomar lo que yo pude ver, o sea, tampoco que vino Sergio Maza a decirme a mí lo que pensaba hacer, ¿no? Pero lo que uno puede hablar con distintos referentes es que la decisión que se tome va a ser en conjunto. Y el hijo, sí, de La Baña, va a ser el candidato para una ciudad de Buenos Aires por alternativa federal. Correcto. O sea, sí, se está trabajando. Entonces yo creo que lo de La Baña se verá, pero bueno, puede ser una opción que se va a... O sea, él no quiere competir en las PASO. Él supuestamente le quiere competir en las PASO. Bueno, por ahí es desgastante. Sí va a haber PASO, o sea, salvo lo de La Baña, no sé qué sucederá, pero en el otro esquema, por ejemplo, sea Mazo, Tebei, Cheto, o alguno que aparezca, sí va a haber PASO. Y acá, ¿quién ves? ¿O te gustaría ir vos? No, no, no. No, lo que nosotros vamos a arronar, aquí me hemos tenido tendente, por nuestro espacio, todavía sinceramente nosotros no lo tenemos. Lo que nosotros queremos es discutir en los proyectos. O sea, la verdad queremos... A ver, ¿qué es lo que pensamos? Por ejemplo, te dije lo del tren. A ver, lo que nosotros queremos discutir es, ¿qué pensamos nosotros del Tandil de los próximos 20 años? ¿Cuál es? El Tandil de la metalmecánica, que era toda una ciudad... Bueno, por eso ya lo hizo el intendente con el rector de la universidad. ¿No te gustó? No, la verdad que no, no, porque yo te iba discutiendo en serio. Te pongo este ejemplo. Hace unos años, la ciudad caminaba alrededor de la metalmecánica, ¿no? Y la ciudad era próspera, era pujante. O sea, yo no soy de Tandil, yo soy de Chivicol. Ahora, yo cuando vine a estudiar veterinario acá, todo el mundo decía que siempre querían que sus maridos, hijos, pero que ya trabajen ahí, te daban un buen nivel económico, ibas para arriba, como algo bien... También hay que ir adaptándose a los cambios. No, a lo que voy yo es, nos adaptamos a los cambios. Ya acabo, viene otra etapa. Ahora, ¿cuál es la etapa? La que dice por ahí Mauricio, que siempre pone gente, los chicos quieren trabajar en un supermercado. La del turismo, en la cual en el turismo embarca muchas cosas, y en la cual hay gente por ahí que a nivel sueldos, a nivel ganancias, no es lo que significaba antes, eso repercute en la ciudad. Eso tenés que pensarlo, eso tenemos que discutirlo. Vamos a discutir medioambiente, vamos a discutir separación en origen. O sea, yo tengo siempre en el dato, yo veo, escucho y veo. Yo pertenezco también a la agrupación de la SUL45, donde está Facundo, donde estaba Jen, y hablamos todas esas cosas. Y yo sé que ellos tienen también aspiraciones, y yo con Facundo hablo. También está Andrea, bueno, que él la nombraba Gustavo, está Nico Carrillo. Pero la verdad, todos los que queremos primero, este es un proyecto, porque si no, la verdad es que faltamos el respeto a la gente. Y te voy a repetir, yo no soy ni profesional de la política, ni vivo de la política. Entonces, para venir a hacer lo mismo, ni a mí no lo intentamos. Para eso la gente nos da la espalda y nos vamos a nuestras casas. Pero bueno, a eso la vamos. Marcelo, gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Marcelo Valle, referente del Frente Renovador aquí en Tantil, bueno, luego de participar de la Jornada de Alternativa Federal en Mar del Plata. Gracias.